Bueno, muy buenas chicos, estamos en el capítulo 4 de esta serie de God of War, modo Dame God of War Y nada, nos quedamos justo ahora que conocemos al enano Brock Ya mejoramos un poquito la armadura de Kratos, le metimos un buen bufo, es que no tenemos ninguna mueta, ninguna ruinta También mejoramos el hacha, ya ha gastado dos de puertas, nivel 2, perdón, de puertas de 25 Toque de G, bueno, no podemos mejorar nada más, de escudo nada, el arco también le metimos una mejora también La armadura de Kratos, habilidad de fuego a cosa, de Kratos, le metí todo esto Estas dos más estas dos, la verdad son muy buenas De escudo nada, del arco del Pide tampoco Y nada, vamos a seguir con el... vamos a seguir con esto, con la historia, a ver qué habla ¡Ese lugar puede darte un verdadero disgusto! ¡Ah, la pelota! Bien, vamos a seguir Ah, ahí queda con el... bolso Espera Ah, esto recuerdo que era una hordanda Por acá había algo, ¿no? Joder, si no se ve tentador, la puta madre Ya tengo vida, bien acá, yo creo que lo voy a hacer Bien 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 Ok, bobo Ok, bien Bien Ok, no sé yo No sé si tóxen Bien Tenían que security Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde voy, boludo, la puta madre? ¡Loco! ¡No se ve bien! ¡Tú bien! ¡Ah, aquí estamos en arriba! ¡No! ¿El cartero? ¡No se ve mierda! ¡No se ve mierda! ¡Qué puta madre te veo! ¡No! Un cuerno del amor que te lo meto por el culo. Bien. Esto para aumentar el gusto de puta madre igual. ¡Chu chu! ¡No! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Vamos! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Qué pasada guaya de la luz! Ojalá mamá pudiera verla. ¡Ah! Mieré ese gesto boludo de Kana Cruz. ¡Wow! ¡Qué niño! ¡Qué niño! ¡Espático de mierda! ¡Gardudo, carapalle! ¡Oh, buen hallazgo! Mira, hay runas escritas en el costado. ¿Qué dicen? Dice, tal como estamos, los dos, los tres, pues si soy solo yo, no puedo ser. Asentijo. Quizá haya una pista por aquí. Los anillos están girando. ¡Regresa! Ah, bueno. Ok. Eh... Creo que esa parte está bien. Sí. Patería al medio, ¿no? ¡Gratuda! ¡Al revés! ¡Gracias! ¡Gracias! Y si... Eso es, veo runas Niño ¿Qué dicen esas runas? Ah, dicen Familia No es una pista, es una respuesta Por eso lo de solo yo no puedo ser ¿No crees? Usa tu cuchillo y traza las runas sobre la arena ¿De verdad? Innslop Algo sucedió A la mierda ¡Qué guapo! ¡Halta factícula, cabrón! A ver, ¿por dónde carajo era? Este es el día ¿Aquí hay un cuervo? No, no, sí No recuerdo Pero si no se escucharía del BTO Vale, por acá no es ¿Dónde estaba la parte secundaria? ¿Esto no? ¿Qué hace? ¡Sumir! ¡Ah! Voy a ver así en el troll de fuego La concha, mi hermana Que pereza Lo escucha Esta posta por acá, hijo de puta Pero no lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? este pibe está loco ahí te juro que no lo veo boludo ¿dónde va a regatar? no lo sé joder a ver quizás no está acá está por acá no me olvido de disfrutar me lo ponen por culo toda la experiencia se viene de giant niño niño es vital para un guerrero mantener sus habilidades afinadas a la mierda a la mierda no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡De guerra! ¡Hostia! ¡No me di cuenta! ¡Mierda! ¡Que tiene rango el hijo de puta! ¡Fuck! Ok, ok. Vale. Vale, vale, vale. Ostería era un poquito más agro, pero bueno. ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! Bien. ¡Suscríbete! 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 Uy yo te voy a mejorar, es que me fue a atacar Rubin, que le voy a decir, padre, gracias. Bueno, más o menos. No cae, no cae, no cae, no cae. Ok, no cae, ok, ok. Mira, ¿qué dice? Las runas simbolizan a los tres nornas. ¿Nornas? Las silanteras del destino. No es bueno. Las silanteras del destino. Está bien. Ojalá, dices por tiempo, ¿verdad? Entonces... ¿Dónde está la primera? Ahí. No. Vamos arriba y vamos por acá. Ahí. Otreus, sígueme. Disculpa, te extraje. Dios mío. ¿Qué pasa? El cofre ya debería estar abierto. ¿Tú qué? ¡Ah! ¡Nashi! Suero de manzana. Bien. Bien. Más vida, de puta madre. Repete. Ah. Dios. Hostia, que bonito. ¡Nai! ¿Pero qué? Vamos, sube. Ja, 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 ja. No cadena, pendejo trolo. Te caigo. Lo jugué. No hay. ¿Qué? Sí, no hay. ¿Por aquí hay algo? No hay... No hay que decir que... Es una cosa. Niño, por aquí. Tengo un lugar a gastar. A ver, a ver, a ver, acá. Bien, el último que vamos a medir ya. Ya, ya. Ajá. ¿Qué te parece? Ah, el último que te parece. Sí. Ahí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, madre. Ven. Para, pendejo de mierda. Ven, aquí hay más mierda. Alca. Vamos, niño. Vamos. Muy bien. Ah, 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 ah. Dispáralo, está listo. Bien. Pénsala hasta el pecho. La piel del jabalí ya es gruesa. Pero, si le di, ¿o no? Hice lo que me dijiste y parece que le rebotó. ¿Será un jabalí mágico? Hmm. ¿Tú qué crees? Se veía diferente a cualquier otro jabalí. Pues ve por él. Muy bien. Dejad, no. A ver, este pendejo se piensa que... Va a recibir una tunda de la sanputa. Cada vez que... Que hable con el papá. Pobrecita. Mantente a la etapa ¿Más de esa gente? Eso es una cosa Ok Ehm... ¿Qué? ¿Ajá? ¿Qué sabría? Oh... Oh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Algunos de esos cuerpos son esas cosas muertas? Ajá... ¿Qué te queda? ¿Qué? Vamos a ver... ¡No! 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 ¡No se puede! Acá va a ser el espalda 1 Lo que hace es una pelda... ... es una pelda... ¡Hay Draugr aquí también! ¿Estarían peleando? Ajá... Puede ser... ¿A esta, no? ¡Pum! 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 ¡Du hombre! ¡Pum! 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 ¿Pum! Codo arriba... mano firme... relájate... precisión, no velocidad. ¡Sí! No lo pierdas. Qué pendejo, boludo. Niño. Uy, la niega, boludo. Entro a la mano. Entro a la mano. No. Entro a la mano. Entro a la mano. Papá, papá. No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El niño obedecía mis órdenes. Entonces, ayúdame. Aprieta aquí, por favor. Se está desangrando. El último en su especie en el reino, ¿y tú me disparas? ¿Necesitabas comida? Practicaba. Para practicar. De verdad lo siento. Mantén presionado ahí. La culpa es mía. Debe haber estado más atenta. Va a morir. No lo permitiré. La flecha le atravesó una arteria. Encuentra ambos extremos y sosténlos. Primero al lado izquierdo. Tómalo y sosténlo. Ahora el derecho. Bien. Ahora juntamos. Al mismo nivel. Su. No. Foká. Eres una bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está detrás de esos árboles. ¿Lo llevas tú? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Parece estar estable y calmado. Cre-za. Cre-za. Cre-za-za-za-za. Por aquí. A ver. Sua puta. Que cabalí más rogado, boludo. De la cara de Cristina Kirchner. hijo de puta joder ok llegamos vives en un árbol no dentro debajo Emily mira está bien mira no 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 si lo perdiera yo ya lo habias perdido exacto a partir de ahora lo guardare mejor es un perro raviazo no no a tupeca beca tupeca beca beca tugi ha se siga morir en su casa hijo de puta no justo lo que necesito guapo guapo sobrevivirá si entonces nos vamos esperen debo agradecerles opa quieres soledad esta marca te ocultará de aquellos que quieran hacer tu viaje difícil apa no 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 hay un atajo bajo esta casa que lo sacará a salvo de no 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 Guadalupe No toques el agua. ¿Por qué? ¿Sabes que hay bajo la superficie? No. Está oscuro. Entonces no toques el agua. Por allá no se puede ir. Pero acá tenemos poco. Pero ya está ahí. Esto lo dejamos así. Más para adelante. La caigo nueva, ¿no? Creo que sí. ¿O no? ¡Ay, qué gracia del cielo! ¡Gracias a Dios! ¿Sabes qué? ¿Qué? Muy bien. Bien. Ajá. No puedo creer estar aquí haciendo esto. Tiempo atrás pensaba que nunca saldría del bosque. Incluso a veces ni de mi propia cama. No tuviste la culpa de tu enfermedad. Ah, lo sé. Me refiero a que... Esto es genial. Ahí está la montaña. Míralo cerca en que estamos. Vamos a dar al mar. ¿Cómo lo sabes? No lo hueles. Si ese olor es el mar. El mar apesta. Por el pie, ¿eh? Por el pie, ¿eh? Por el pie, ¿eh? Mira eso. Es Thor. Es Thor. Dios del duelo. Exacto. Pensé que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses. Rara vez. No veo alguno que no sintiera dolor. Ah. Suena a Valdur. Valdur. Un dios Aisy. Y... Exacto. ¿Por qué preguntas? Tiene algunas en el pecho. No llego a descifrarlas. Ajá. Oye. Dice... Sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. Ajá. ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema. Bueno, papi. ¿Acaso vas a hacerlo? No. Me acuerdo. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! No... No. 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 No, no. No. hay la serpiente del mundo Dios. ¿Ojo? ¿Y habla? Sí, mamá decía que es amable Te está diciendo No tengo idea Ok Eso, eso fue sorprendente Alto, hay un barco que naufragó ¿Lo ves? Y ahí está la estatua de Tol Pero ahora puedo ver más de ella El agua descendió cuando la serpiente se elevó Y por eso no estaba esa playa antes, ¿la ves? Y la montaña Mira, ese edificio lleva de la montaña al templo dorado Todo estaba debajo de la superficie Excepto la estatua Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle Ahí, junto a la bandera ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Vamos al muelle primero, ¿verdad? Seremos los primeros en caminar sobre él ¿Quién sabe desde hace cuánto tiempo? Uno Es uno de los gigantes Es tan grande que rodea el mundo entero Y se muerde su propia cola Una exageración No sé, a mí me pareció bastante grande Sí, sí Eso, po Qué arco ¿Es la ruta a la montaña? Parece que sí Pero sí es el machote Barbudo y su semillina Tengo algunos de estos ¿Ojo? No es asunto suyo Ahora entren Porque tengo algo para ustedes Y no se atrevan a poner sus ojos encima Porque yo lo vi primero Ojo Como digas ¿Qué crees que quiera? Probar nuestra paciencia Cuando se extienda la noticia sobre mi nueva tienda La gente saldrá por fin de su escondite Se van a despellejar vivo Solo por echar un vistazo a mi mercancía Miren esto ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Uf! ¡Bobo! ¡Ya! ¡Toma esto! Esas rocas de allá Con esa llave de Yggdrasil Pueden abrir una puerta mágica Las ramas del árbol del mundo Un atajo entre los reinos Si ven alguna allá afuera Púsenla para volver aquí rápido Pero es un camino único Vuelven aquí Y a ningún otro lado Eso sí Hagan lo que hagan Nunca 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 Se lancen por el borde del camino A menos que deseen la muerte Si No creo que sea nuestro deseo Bien Tengo dos cerca Entonces Lo que voy a hacer primero Voy a fabricar Algunas minercas Con una de las tiros Sin duda Algo Si Sin duda Algo Bien Dos K Subi Tienes acá Ajá Bien Me quedé más pobre amigo Pero me sé Entonces Andas por aquí En busca de algo de sabiduría No Chúpalo Porra Y ahora ¿Cómo puedo salir? La cuncha Hermana ¿Puedo desviarme del camino o no? No tiene pinta O sí Ahora Ahora Vamos Submigo Mira ¿Cómo me hubiera gustado hacer un viaje así con mi madre? ¿Podría pelear? ¿No? Sí Sú дела De manera sublime Opa ¿Dónde está el lado? ¡Machita! ¡Listo! ¡Listo! ¡Me juego encima de ti! ¡¡Ves! ¡¡¡Ves! 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 ¡¡ves! ¡¡Ves! ¡Ves! 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 Dio, me hicieron casi todo, bicho, brujo. A ver... Uno... Vamos con él. Ajá... Ok... Bien, no. ¡Ay, me llegué! ¡Vamos! ¡Una manzanita más vida, de puta madre! ¿Voy cómo me quitó la vida, eh? Hice puto kamikaze, verga. Qué asco, Dios. ¿Y si le doy el otro lado? No, qué asco. Ahora mismo. Ahí, bueno, está aquí. Esto es imposible. Una cosa... Una cosa menos, de puta madre, al bete. Ahora lo que necesito es vida. De puta madre. Pape. Pero vamos a recorrer todo el lado del nuevo. Ahí tenemos. Acá está montando un terreno desconocido. No me gusta nada de esto. ¿Te sabes alguna buena historia para pasar el tiempo? ¿Qué tipo de historia? No lo sé. Madre siempre contaba historias. ¿No te contaron ninguna cuando eras niño? Había un hombre que conocía hacia tiempo. Sus historias eran cortas y significativas. Suena... divertido. ¿Recuerdas alguna? Había una de una liebre y una tortuga. ¿Toma la casa de Freya? No tan grande. ¿Y qué pasó? Apuestan por una carrera entre ellas. La liebre está muy segura de su victoria y es imprudente. Mientras que la tortuga se mantiene tranquila y aplicada. La tortuga gana. Tú... no eres experto contando historias, ¿verdad? ¿Qué tipo de mierda? No. 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 Ah mira, tengo vida. De puta madre. Y si no me equivoco... Acá. Claro, acá estaría el tesorio, pero necesito encontrar el mapa. De puta madre. De puta madre. Ah no, acá. Toque Niño Sube Muy bien Vale pendejo verga Tira la cadena abajo Tira la cadena Ah mira una mierda esta de Entrar en Muspelheim O Nucleheim Guay Oye, es un fragmento de la clave lingüística Eso Deberiamos buscar mas Wtf En esta mierda Bien diferente Ok A ver Niño Niño Poder culo No se quedan las cosas Vale Alistate Cuidado padre ¿Qué? ¿Qué? Hostia puta Hay el bicho este Hay que tengo miedo amigo Wtf Hay amigo De un golpe cf Mira que tengo vida Ok 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 Todo va a ser Todo va a ser Osito No, para Entonces Mira aquí Vamos a hacerlo así A ver Ok Todo va a ser Cosos Así que es imposible Que No 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 ¡Vamos! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tú! ¡Tú! ¡Mierda, Dios! ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Vamos niños! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Subimos! ¡Cabamos la prueba de lingüística! ¡Ah, Dios mío! ¡Mierda, Dios mío! ¡Gracias! ¡Vamos vos, Hopi! ¿Estás muerto? Eres muy perceptivo E imprudente Ten cuidado al encender estos vaceros Las llamas atraen a la Seiyor Y a los caminantes de Hel como polillas Supongo que debemos agradecerte Por liberarnos de una tumba acuática ¿Nosotros? Otros espíritus El lago de los nueve está repleto de ellos La mayoría puede partir de este reino Pero los afortunados nos quedamos en Midgard Hasta que nuestros asuntos estén en orden Quizá tú puedas ayudarnos No queremos ayudarte, espíritu Ah, pero ya lo hicieron Tan solo quería ver el cielo una vez más Adiós Vamos, no nos distraigamos Bueno Vamos a ir dejando el capítulo 4 por acá Y nada Nos vemos en el capítulo 5 chicos Adiós